Un programa de antología presentó este domingo 14 de diciembre la periodista Alejandra Sánchez, contando con temas que fueron desde lo político, lo social, la moda y las reglas de etiqueta. Junto al analista político desmembraron los temas de mayor relevancia del país, incluyendo los temas locales. El señor León, que es un León diferente, protegido por Alejandro y Rojo Zabaleta, bueno, pues él ha conseguido mediante una estrategia que yo le puedo decir que se fue precisamente a asustar con el petante del muerto. Porque el sonorense después de presentar su demanda laboral, para presionar más, y antes de que se le fueran encima y le dijeran, oye, fuiste despedido porque falseabas firmas, alterabas actas de cabildo, te encontramos en una situación vergonzosa ahí en tu oficina, y una serie de detalles que yo no voy a mencionar de ninguna manera. Pero antes de que ellos se le fueran y lo fueran a despedir, o no le dieran un 5 porque no lo merecía, él demandó a, presentó un juicio político. El consejero presidente del Distrito 03 del Instituto Nacional Electoral, estuvo en el estudio donde habló de diversos temas que interesan por el desarrollo del proceso electoral 2014-2015. El último proceso electoral fueron electos en dos procesos electorales, está el contador Horacio Castillo, está la licenciada Erika Gallegos, está el licenciado Martín, que es de Cerritos, está la arquitecta Claudia Nada, ahí están, sí, está el señor Horacio Holguín, son de los integrantes. Gracias al patrocinio de News Boutique, se realizó en vivo una pequeña pasarela con las tendencias de moda otoño-invierno, de los productos que ofrece esta tienda, contando con la presencia de la guapa modelo Eunice y Jacaranda Castillo, quien nos guió a través de la moda. Trae una chamarra larguita, por eso de los fríos, porque ahora ya tenemos que usar algo así, es una chamarra Michael Kors, que viene en color azul, unos leggings estampados, ya ve que ahora viene mucho lo Animal Prix, no ha dejado de pasar. Sí, no pasó de moda, no pasó de moda el Animal. Y trae también una bota en azul marino, que luego es muy difícil de conseguir, pero gracias a Dios este año sí pudimos, y la bolsa igual de la misma marca, y su sombrerito, que también es básico para el frío, y ella lo modela así. Además, en un tema muy propio por la temporada, el gourmet Antonio Loredo le dio consejos a la audiencia de cómo preparar su mesa para las cenas de Año Nuevo y Navidad, y recordó algunas reglas de etiqueta que se deben respetar. Aquí tenemos las copas básicas que van montadas. Las copas se montan en la parte derecha superior del cuchillo, hacia adentro del área del comensal. Aquí tenemos la copa de vino blanco, una copa de vino tinto, la copa de agua, y una copa flauta, que es para vinos blancos espumosos, y especialmente para el champagne. El orden de las copas es de esa manera, de tal forma que el comensal sentado pueda utilizar. En el caso de que tenemos montadas copas de vino blanco y vino tinto, pues pudiéramos imaginar que a lo mejor nuestro entremez, que vamos a servir de algún marisco, algún camarón, que se lleva con el vino blanco. Recuerde que las entrevistas completas puede volver a verlas todas las noches a las 10 y media por la señal de Canal 21 de Televistemas Potosinos, y en internet a través de noticieroedición21.blogspot.mx.